Primero, buenas noches y felicitaciones, ¿cómo andan? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Che, linda muestra, la verdad que quedé encantado con los torinos. Acá quedó uno en el medio que, bueno, no lo vimos acá, pero bueno, qué sé yo, quedó justo ahí. Un infiltrado, un infiltrado. Pero bueno, dale, qué sé yo, el toquecito de color. Sí. ¿Cuántos autos hay? 33 autos, tenemos 33, faltaron algunos, pero bueno, es una muestra de los autos que hay en Salto, que hay muchos más autos, pero bueno, lo importante es mostrar que en Salto hay autos y es patrimonio de la ciudad que estén todos estos autos, porque hay muchos autos que son historias de Salto, porque hay dueños de autos que han nacido, digamos, en Salto, como está la camioneta de Porcil, el auto del doctor Santa María, un jeep que es de Casanova, una camioneta de Regué, son autos que han nacido, digamos, en Salto, ¿no es cierto? Marcelo, no sabía que estaba en esto, pero realmente, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La idea fue un poco de este Museo a Cielo Abierto, fue de Horacio, una forma de compartir un poco la pasión que todos tenemos con los autos clásicos, para que la gente pueda también disfrutarlo, ¿no? Y hablar, Néstor. Mirá, te quería comentar, como decía Horacio, que hay mucha gente con autos y que estamos abiertos a que puedan acercarse y sumar en el número, ¿no? Muy bien. Porque hay muchos autos más, que va a haber tres veces más de esto, y que están en condiciones y que están originales, y que está bueno juntarnos porque es una pasión en común donde nos podemos juntar y charlar de temas que nos interesan, ¿no? Pero, ¿qué, la gente no quiere mostrarlos o...? Eh... por ahí hay un poco de empatía o qué sé yo, no sé cuál es el... Pero, bueno, lo importante es mostrar que esto también es cultura, que también es patrimonio, que también es historia. Tenemos autos del año 15, del año 30, 40... Tenemos autos de todas las décadas, ¿no es cierto? Y, bueno, aprovecho la ocasión porque queremos agradecer de corazón a la Vintage Jazz Band que ellos se ofrecieron a participar de esto porque también esa música es de estas épocas y, bueno, lo hacen... participan, ¿no es cierto? Porque les gusta, aparte primero, y aparte primero va con esto. Va con él. Sí, no, es un primer paso, digamos, la idea es por ahí a futuro hacer alguna otra cosa que sirva como esto, que sea, como dice Horacio, una expresión también de la cultura, de salto, así que, bueno, eso, gracias por estar y por difundir. Hay que hacer la invitación masiva a los que faltan, que se vengan, y si no, amenazarlos, qué sé yo. Que serán bienvenidos y que, bueno, que es algo que está bueno. Y, bueno, gracias a ustedes por estar y por difundir esto que para nosotros es importante. Chicos, muchas gracias y felicitaciones de vuelta. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.